Música Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a este concierto de verano de la Banda Municipal de Música de Cabeza del Buey. Hoy, quizás uno de los mejores conciertos que vemos a lo largo del año junto con el que hacen en Santa Cecilia. Está dentro de las actividades de las fiestas de San Roque de Cabeza del Buey y en qué deciros de la Banda Municipal de Música, que fue creada en el año 1982 y que este año celebramos, por tanto, el 25 aniversario de la creación de la Banda Municipal de Música de nuestro pueblo. Tras pasar por dos directores, por ellas, se hizo cargo de la Banda Francisco José Martín Sosa en el año 1994. En un corto periodo de tiempo, consigue actuar en diversos lugares, no solo de la geografía regional, sino también nacional, destacando, entre otras, las siguientes actuaciones. Fertámenes de bandas de música, participando en localidades como Don Benito, banda que ha obtenido el primer premio nacional en el certamen realizado en Valencia en este año. Fertámenes de Villanueva de la Serena, Llerena, Hornachos, Barcarota, Cáceres, Badajoz y Pozo Blanco, entre otros. Actos en representación de Cabeza del Buey, entre los que destaca la actuación durante cuatro años seguidos en la fiesta de la Comarca de la Vera, que se celebra todos los años en el mes de septiembre. Representación en la Feria Agroganadera de Pozo Blanco. También en la inauguración de los PEDES y en el acto de apertura de la Semana de Extremadura en la escuela, celebrado en Zalamea de la Serena. Otro tipo de actos en los que ha estado la banda municipal de música de Cabeza del Buey. Ha actuado varias veces en Madrid, destacando la profesión de Jueves Santo, de Navalcarnero, con la romería de Nuestra Señora de Guadalupe en Leganés el día 8 de septiembre. En dos ocasiones ha interpretado los signos nacionales de diversos países en los campeonatos mundiales de tenis de mesa y ha participado dos veces en certámenes internacionales de bandas de música en la vecina Portugal, concretamente en Lisboa, con bandas de otros países entre los que destaca Italia. En la actualidad, la Escuela Municipal de Música de Cabeza del Buey tiene unos 170 alumnos, de los cuales unos 80 pertenecen o están en proceso de aprendizaje para pertenecer a nuestra banda de música. Y para hablar del director, le recibimos con un fuerte aplauso. Sin duda, todos les conocemos, pero para aquellos que no le conocen todavía o quieren saber más de su amplio currículum, deciros que Francisco José Martín Sosa nació en Don Benito. Desde muy temprana edad forma parte de la banda principal con la que consiguió el primer premio de bandas de música en la localidad de Badajoz, de manos de su maestro y director, Don Miguel López Bermejo. Paco comienza sus estudios de trompeta en el Conservatorio de Don Benito, pasando después a otras bandas como la de Badajoz, donde recibe clases de prestigioso solista de la Orquesta Internacional Urbelquiam de Portugal. Posteriormente termina sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde recibe clases del catedrático de trompeta Don Francisco Cano, solista invitado de la prestigiosa orquesta del Madison Square Garden de Nueva York. En el año 96, Paco comienza a estudiar piano en el Conservatorio de Don Benito, de manos de Doña María Ángeles González, quien fuera pianista acompañante del Teatro de Sevilla. Es con ella misma con quien termina el grado profesional de piano, dando un concierto junto con otros alumnos en la Casa de la Cultura de Don Benito. Durante su estancia en el servicio militar, tiene el honor de dirigir la banda de música militar del XVI Regimiento de Infantería Mecanizada Briz de Castilla. Es en este periodo cuando Paco es elegido como solista en el acto que se celebra en honor a los caídos por la Segunda Guerra Mundial. Dicho acto se celebró en el cementerio alemán de Cuagos de Juste en abril de 1994, obteniendo felicitación de manos de la Capitanía General de la Primera Región Militar y a su vez de la Comandancia del Acuartelamiento San Chamaba. Ha realizado infinidad de cursos relacionados con la música, pero entre otros destacan los de dirección orquestral en el prestigioso Conservatorio de Madrid, impartidos en los mismos por Don Salvador Mas, quizás uno de los mejores directores de orquesta del programa internacional. Actualmente Paco es el director de la Banda Municipal de Música de Cabeza del Buey y profesor de música en el Colegio Santa Teresa de la localidad. Como decimos, además este año, con ese honor de estar celebrando el 25 aniversario de la Banda Municipal de Música de Cabeza del Buey con muchos actos programados que nos diremos a partir de otoño, cuando comience la próxima temporada de cursos. Hoy la Banda Municipal de Música nos van a tocar un total de 14 canciones, hoy basadas todas en bandas sonoras. Entre otras escucharemos, por ejemplo, Ghost, Love Story, con un puñado de dólares o La Vida es Vida. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la Banda Municipal de Música de Cabeza del Buey. Gracias. Buenas noches. Bienvenido a este concierto tradicional de verano, coincidiendo con las fiestas de San Roque. Vamos a hacer este año un concierto de bandas sonoras, de película, y comenzamos con Ghost. y comenzamos con la Banda Municipal de Música. ¡Gracias! 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 de fuego y love story. ¡Gracias! 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 A continuación, interpretamos 1492, la conquista del Paraíso, cuyos exteriores se rodaron en Extremadura, en la ciudad de Trujillo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Interpretamos ahora Gladiator y a continuación los siete magníficos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a terminar con un tema que os va a encantar. La vida es bella. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Ha sido un concierto bastante largo este año y muy trabajado. llevamos prácticamente un año de trabajo con este concierto gracias por haber estado aquí esta noche gracias gracias